Pa'lante, siempre pa'lante Tira, tira, siempre pa'lante Cuando las cosas no saben cómo uno quiere Y sientes que tu mundo se va a acabar Míralo así, así, tréntalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Tira pa'lante Por mí, por ella, por todos los que te rodean Los miedos, sácalos afuera Para ir a una sonrisa, sácatelo malo, sácalo pa' afuera Aquí todo el mundo bailando a su manera Múlvete pa'lante, muévete pa'lante Que con buena cara todo va a pasar Quiero saber si vas a ser como yo Tíralo así, así, tréntalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Nos vamos a parar, lelelelele, vamos a cantar, ti, 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 tira pa'lante, pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas ir pa'lante, pa'lante, tira pa'lante, hasta que no puedas ir pa'lante.